Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás Que si tú le quisieras tener al Divino Señor allá Como oveja que huyó del revín, he aquí tu venido Señor Y en los hombros llevados serás de tan dulce y amado Ven a él, ven a él, ven a él, let the spirit of the grace of my God Ven a él, ven a él, let the spirit of the grace of my God Si enfermo te sientes por mí Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, que te espera tu buen salvador